Muy bien. Ya he ingresado de la manera normal como yo tengo que ingresar siempre. Así que ya tenemos la reunión que se está grabando. Pues vamos a continuar. Estaba presentándoles esta pantalla en la que les decía que vamos a utilizar y vamos a conocer algunos formatos en los que podemos personalizar las celdas. Usted puede observar por ejemplo acá cuando se habla de formato de celdas. Hemos visto un poquito que cuando damos formato a las celdas nos aparece. Quizás no hemos visto tan de lleno este cuadro. Un poco lo mostré anoche en la clase de ayer en la que podemos cambiar la categoría del número, la alineación, la fuente, los bordes. Más que todo me detuve aquí en la pestaña de alineación. Para eso entré en la clase de ayer. Entonces cuando hablamos de formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan una adecuada presentación del contenido de la celdas. Entonces ahí puede ver usted la imagen. Y a continuación tenemos como más detallado las pestañas que tenemos en ese cuadro de diálogo que se llama formato de celda. Número, alineación, fuente, borde, relleno. Luego en el formato de número tenemos que Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Y vamos a ver algunos ejemplos. En el formato de alineación, lo estuvimos viendo un poco ayer, que se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Luego tenemos el formato de borde, que son las líneas que rodean a una celda o un rango de celdas. Por omisión las celdas de una hoja de cálculo no tienen borde. Pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores. Y ahí están los bordes. Vimos un poquito de esto, que son un estilo, el cual sirve para resaltar el contorno de la celda o rango. Regularmente son líneas continuas que se pueden personalizar. También podemos aplicar un formato de relleno a la celda que nos permite otorgarle un relleno a la celda brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de celda. Y luego viene el formato personalizado, que sirve para modificar según nuestra necesidad, lo que deseamos mostrar en cada celda. Y allí están los formatos personalizados. Nos vamos a detener un poquito en eso. Veamos una breve explicación del tema de los formatos de celdas. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que es que se pueden representar por diferentes formas algunas de esas unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero pueden modificar. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1433 kilómetros? 943 kilómetros. Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observe. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria? Dice 8556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KN, declararlo solamente como valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio. Grupo de trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado, por ejemplo. Desplegamos esta lista. Nos vamos a ir aquí donde dice Más formatos de números. Y aquí vamos a buscar el que diga Personalizar. Ya que allí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Texta, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En mi caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medidas que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos escribir. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle cinta a cualquiera de estas dos opciones. Incluso esta también nos puede servir. En este caso yo voy a darle cinta a esta. Y aquí vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean cómo aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de cae. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese cae. Pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está produciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor. Me voy a ir a la suma. Lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos. También están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar. Lo creamos. Y eso está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos a este. Y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestros resultados también están en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que nos ocurra a nuestra hoja de cae. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Vamos a suponer que esto es metro. Entonces vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizados. vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas podemos escribir la palabra metro. Cerramos comillas. Damos entre 15. Ya lo vamos a hacer. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 40, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso podemos representar un metro por año. Nos vamos a ir siempre a formato numérico. Personalizar. En edad. Aquí vamos a escribir entre comillas año. Y vamos a darle aceptar. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir año y escribirlo de forma singular. Como por ejemplo un año. Supongamos que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa. Aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso hay que hacer otro formato personalizado. Ya año. Y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada para los formatos Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo. Pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen siempre se va a sumar. En todo caso aquí nos aparece año porque el primer valor es año. Pero le puedo cambiar el formato que no es necesario para ponerle alas. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico. Que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contados. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien. Entonces tenemos el ejercicio para que podamos hacer los ejemplos y podamos practicar algunas cosas de personalización. Y ahorita les muestro. Bien. Entonces aquí está lo que se nos ha explicado, ¿verdad? Aquí en las edades. Que si bien es cierto, sí se pueden hacer cálculos cuando nosotros, por ejemplo, tenemos edades digitadas, sí se pueden hacer cálculos. Pero hagamos el ejemplo que se nos explicaba. Selecciono el rango de celdas donde está la edad de los vendedores. Y puedo ir de varias maneras al cuadro de diálogo o formato de celda. En esta categoría de botones de fuente, puedo presionar en este ícono que es acá, en este ícono que aparece en la esquinita. Y aquí me aparece el cuadro de diálogo o formato de celda. También haciendo clic derecho sobre la celda sombreada. Y aquí me aparece la opción formato de celda. También podemos llegar de esa manera. También podemos llegar al cuadro formato de celdas presionando control 1. Y con control 1 ya tengo el cuadro de diálogo formato de celda. Entonces vamos aquí a la categoría personalizada y aquí están como todos los disponibles disponibles que ya tiene Excel. Aquí están como algunos agregados, pero yo puedo utilizar este, por ejemplo, porque en las edades difícilmente vamos a encontrar números decimales. Aunque puede ser que alguien diga 36.3 porque tienen meses o algo así, pero usualmente casi nunca utilizamos o representamos edades fáciles. Y si vamos a representar meses, en algunas ocasiones encontramos que se representan meses con las edades, años y meses y días algunas veces, pero también son valores separados. Entonces, por ejemplo, utilizamos este tipo, pero antes de seguir con esto voy a presionar cancelar y quiero regresar un poco a la explicación que les daba en la primera clase, donde les decía, si yo digito un número, el número automáticamente se alinea a la derecha. Si yo digito un texto, el texto automáticamente se alinea a la izquierda. Si yo aquí pongo 36 años, tengo que notar de que si se me alinea a la izquierda, ese número ya no está en formato numérico. Desde allí yo tengo que interpretar el dato que yo ingreso a la seguida. Desde allí yo tengo que ver, ah, ok, si yo ese número lo voy a utilizar para cálculos matemáticos posteriormente, esto no me va a funcionar. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces ya se nos explicaba de que si yo escribo aquí años y quiero hacer una suma de esto, eso no se va a poder sumar porque está combinado con números y letras. Entonces si nosotros queremos que nos aparezca esa leyenda, lo hacemos exactamente lo que corresponde con el formato personalizado. Selecciono ese conjunto de celdas, presiono Control 1. En categoría personalizada selecciono, por ejemplo, este cero que está acá. Y como es un texto el que voy a agregar, escribo comillas y después de las comillas quiero que me deje un espacio. Después del número doy un espacio y escribo la palabra que quiero que aparezca, que en el ejemplo es año. Entonces lo va a aplicar y ahí no vamos a tener ningún problema. Ya sea que queramos hacer operaciones aritméticas con esos valores, pues no vamos a tener mayores inconvenientes. Ese es en el caso de las edades. Y como se nos decía, depende qué es lo que se está representando. Si esto es dinero, es fácil, ¿verdad? Porque aquí de una vez tenemos el ícono para darle el formato de número de contabilidad. Si queremos que eso sea dinero, pero si estos números están representando otra cosa, como kilómetros o metros o cualquier unidad que estén representando y queremos que vaya acompañado del texto, queremos verlo, tenemos que hacerlo de esa manera. Voy a mostrarles un ejemplo un poquito diferente. En los formatos personalizados, nosotros tenemos que saber algunas cosas o cuál es el formato que toma Excel de manera predeterminada. Excel va a tomar en los formatos, va a tomar en un orden específico los números los números positivos, los números negativos, los números negativos, va a tomar el número 0 o lo voy a escribir en texto o 0 y va a interpretar textos. Ese es como el formato que de manera predeterminada tiene Excel para sus formatos personalizados. Números positivos, los números negativos, 0 y texto. Aquí en este rango de números solo tenemos números positivos. Entonces, por ejemplo, voy a personalizar, voy a hacer un poquito más... Digamos que quiero personalizar esta celda que es la K6. Voy a traerme acá de una vez, vamos a ver. Me voy a la personalización, presiono control 1, categoría personalizada. Y aquí en general, yo podría agarrar uno de estos, pero también yo puedo introducir mi propio formato. Entonces, en general, yo borro eso que tiene. Y por ejemplo, Excel utiliza el numeral. Y si el número va a tener miles, se le pone el formato, el formato de miles, lo vamos a separar con punto y coma. Perdón, aquí están estos formatos separados por... Vamos a ver, si no entramos aquí en conflicto. Sí, punto y coma. Las comas son las que separan los miles y el punto y coma es para separar ese formato que Excel tiene de manera predeterminada. Entonces, tengo los números positivos. Voy a escribir el número negativo. Voy a escribir el número cero, ya que Excel lo considera como aparte. Y para los textos voy a escribir algo entre comillas que va a decir, por ejemplo, error. Error debe ser número. Estoy dándole mi propio formato a esa celda. En la que estoy diciendo que los números positivos, los números negativos, el número cero y el texto. Voy a presionar aceptar a ver qué pasa. Solo es, solo personalicé. Me previso nuevamente. Me voy a número, me voy a personalizar. Nada, no me apareció. Lo estuve copiando en otro lado. Pero ahorita lo pongo. Control uno. Personalizada y escribo acá en lugar de general. Escribo eso. Lo que ya había escrito antes. Los números positivos, negativos, el cero y el texto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar la celda? Voy a presionar aceptar. Si yo escribo el número uno, pues es como que normal. Si yo escribo el menos uno. Vamos a ponerle, mire, como en el formato personalizado, aquí yo no le he puesto ningún menos. Vamos a ver. Ahora sí. Como en el formato personalizado, yo aquí no lo había dejado como menos. Sino que no se lo había escrito, sino que lo había dejado normal. Escribo el número cero. ¿Qué pasa si en esa celda yo escribo una letra? Allí es donde me devuelve la leyenda que se escribió entre comillas. Que en esa celda no podemos escribir texto. Y me manda un mensaje que dice error, debe ser número. Porque así fue como yo se lo establecí, ¿verdad? Que me tomara los positivos, que me tomara los negativos, que me tomara el cero como tal, pero que si no es número y escribo una letra, pues que me mande ese mensaje de que error debe ser un número el que tiene que ir escrito en esa celda. Ok. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos personalizar una celda. ¿De qué otra manera podemos personalizarla? Por ejemplo, vamos a tomar estos números y digamos, voy a ir a control uno, voy a hacer otra personalización y voy a establecer un criterio. Por ejemplo, hay una, veamos qué sucede. Voy a escribir aquí un corchete porque me obliga a que le ponga un corchete al inicio cuando en este caso que yo quiero que la celda esté formateada para que me distinga los valores entre un rango, ya sea que me los coloree de algún otro color, porque si usted se fija, aquí hay personalizaciones de cuándo es que yo voy a necesitar un color rojo, un color verde, cuándo es que voy a necesitar eso. Entonces, aquí yo se lo tengo que establecer entre corchetes y por ejemplo voy a colocar que si estos números son mayores a mí, por ejemplo, voy a cerrar el corchete. Voy a abrir otro corchete porque qué va a pasar con esos números que sean mayores a mil. Le voy a escribir que me los deje en verde, por ejemplo. Ok, ese sería el primer formato. Ahora voy a ponerle el formato de número como se lo habíamos establecido. Esa es como la segunda parte y luego voy a establecer otro criterio. Entonces, esos caracteres se nos cambian un poco, pero ahí está el corchete y voy a establecer otro criterio que si esos números son menores a mil. Cierro el corchete. ¿Qué va a pasar con esos? Abro corchete. Digamos que le voy a poner un rojo en este formato de número. ¿Qué sucedería? En eso que he escrito estamos diciendo que para los números que sean de este rango de números que sean mayores a mil que me los muestra en verde con el formato de miles para los números menores a mil que me los muestra en rojo con el mismo formato de miles. Veamos qué pasa. A ver, dice no puedo usar el formato de número escrito. Use alguno de los formatos de números integrados para obtener más información acerca de los números personalizados. Vale. Vamos a ver. En algunas ocasiones lo que se tiene que hacer es colocar códigos de color y esos códigos de color igual los podemos encontrar en algún otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si pongo códigos de color utilizados en celdas personalizadas, pues ahí va, ahí se va a mostrar. Vamos a ver acá. Aquí está. Me voy a traer esta personalización que está utilizando códigos de color. Lo voy a dejar aquí como general y voy a escribir esto. El color 10 que es el color rojo y el color 9 El color 10 es el color verde y el color 9 es el color rojo para los números negativos y veamos qué sucede. Allí me los deja por supuesto todos verdes porque no hay números negativos. Si yo escribiera por ejemplo un número negativo menos 1433 ahí ya me lo dejan rojo. Entonces el formato que se ha utilizado es este con código de color porque no me funcionó cuando le puse la palabra. Entonces utilicé un código de color. Entonces este código de color se lo va a aplicar a los números positivos y este asterisco que ustedes ven acá es que no importa cuántos números hayan después y este color 9 para los números negativos ¿Verdad? El carácter del guión o que representa el número negativo en ese formato ¿Verdad? Entonces esa es otra de las maneras que se puede utilizar el formato personalizado ya vimos entonces cómo cómo aplicar textos a los números y cómo aplicar o cómo diferenciar números positivos y negativos de una serie de datos. si quisiéramos volver a aplicar por ejemplo decía si quisiéramos que este rango de celda tuviera la palabra KM hacemos lo mismo selecciono la celda presiono control 1 y en personalizada voy a seleccionar aquí general o me puedo aprovechar de este formato de este formato que ya está aquí voy a ponerle como es un texto el que vamos a agregar escribimos comillas espacio en blanco para que me lo separe y por ejemplo si eso es kilómetro escribo KM por ejemplo y entonces ahí tenemos en el caso de que quiera personalizarlo de esa manera veamos tenemos aquí otro ejemplo voy a traer este ejemplo y al final me va a estar funcionando con códigos de colores entonces por ejemplo si tengo voy a tomar este rango de celda o solo voy a tomar uno voy a tomar este rango de celda nada más así como está y así como los formatos que hemos venido utilizando pues esto uno tiene la idea que si habla de vendedores estas son ventas verdad entonces aquí pudiésemos establecer una palabra por ejemplo que si a ver voy a dejar por aquí lo que vamos a poner en el en el formato aquí lo que he puesto lo voy a personalizar con este conjunto de celdas y vamos a decir si el vendedor tiene una meta de venta de mil por ejemplo si llega a mil que nos aparezca quizás una palabra que diga bono y si no llega a mil que nos aparezca una palabra por ejemplo que diga necesita capacitarse que se llega por ejemplo entonces me voy a aprovechar de este formato me voy a aprovechar de este formato y voy a aplicarlo acá en este rango de celdas presiono control uno en el formato personalizado y aquí en general lo sustituyo y modifico casi siempre se utiliza el color diez para los verdes el color nueve para los rojos entonces si nosotros establecemos que esos números son mayores a mil o mayores o iguales a mil y aquí que diga bono y para los números menores a mil que diga capacitación se mejor presión aceptada entonces ahí no estamos viendo los números más podemos verlos aquí en la barra de fórmula ¿cuándo fue la venta? pues aquí no lo muestra pero puedo verlo acá entonces puedo sustituir esos valores por estas letras haciendo una personalización entonces ahí está como le pusimos que en el criterio que si los mayores a mil entonces iba a recibir un bono y si no es y si es menor a mil aquí está el valor en la barra de fórmula ahí nos aparece pues que ese vendedor quizás necesita capacitación o no alguna otra entonces de esa manera podemos personalizar la celda y ya sabemos de que sin importar que en este rango de celdas hayan números y hayan letras ya no importa porque siempre nos va a dar una suma en el caso que eso se necesite entonces ahí usted puede apreciar de que ya tenemos una suma aquí entonces ya no afecta entonces no lo hemos escrito directamente en la celda sino que hemos dado una personalización a la celda otro ejemplo que podemos aplicar vamos a ver acá cuando digamos que escribimos voy a voy a hacerlo aquí en esta celda tenemos que escribir por ejemplo números de el número de dui tiene nueve números y están separados por un llón ese es el formato por ejemplo de los números de dui entonces si nosotros estamos capturando datos claro nosotros podemos escribirlo con llón ¿verdad? el uno el uno uno dos tres cuatro cinco seis ocho allí no está separado por guión porque yo no se lo escribí entonces cada vez que si nosotros hacemos una captura de datos tengo que escribir el guión entonces puede ser que yo formatee esa celda de tal manera que yo ya no puedo escribir el guión sino que solo escriba los números y que ya automáticamente la celda me dé el formato entonces estando ubicada en la celda C16 presiono control uno categoría personalizada y aquí en general pues puedo poner uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho que son los números que tiene el guión guión c podemos dejarlo así presiono aceptar y voy a escribir voy a escribir sillón uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve yo no lo escribí sino que mediante la personalización ese formato que yo así lo puse pues así ya automáticamente me lo separa sin que yo tenga que escribir el número de mil el número de mil casi siempre es cuatro números uno dos tres cuatro guión seis números aquí uno dos tres cuatro cinco seis tres números acá uno dos tres y uno así es es el formato de mil entonces si capturamos datos para dejarlo el ejemplo no lo voy a borrar yo solo digo ok su número mil uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres uno allí pues me lo dio porque como es un número tan grande que me lo ha hecho en notación científica voy a ponerle aquí que eso es un texto fíjese que está en general y me lo puso automáticamente en científica porque es un número bien grande entonces si yo lo pongo a ver la otra forma de cómo puedo mejorar la apariencia de ese número es anteponiendo un apóstol para que me deje el número tal como yo lo he visitado entonces para que no me lo convierta automáticamente en notación científica antes de escribir ese número le pongo un apóstol para decirle que ese es un texto y que necesito que lo deje tal como lo he visitado pero en este caso no es ese tanto el objetivo sino que yo solo escribo números y que me lo sepan estando en esa celda en la serie 18 en este ejemplo control 1 personalizada y y aquí en general escribo todo eso ¿verdad? los primeros cuatro números 1 2 3 4 guión 1 2 3 4 5 6 guión 1 2 3 guión 1 2 es el formato que quiero generar presión aceptar entonces cuando yo digito 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 ya me lo separa automáticamente sin que yo tenga que escribir biología también algunas veces quizás queremos como generar combinaciones no sé de pronto quizás códigos de productos que empiezan este código de producto por ejemplo empieza con con la letra P o con pues ahí depende igual hacemos lo mismo este código de producto ¿ha levantado su mano Yanira? sí dígame quiero hacer una pregunta y bueno yo quisiera que este ya no me dejar escribir adicionar números para que Excel me dé como un mensaje que me he sobrepasado con los números porque sigo escribiendo y pues yo puedo seguir escribiendo pero adicionar me escribí el número al principio y el guión y el guión se va moviendo pero si yo quisiera que Excel me dijera ya te estás pasando de los números y solo son nueve dígitos digámoslo así no sé cómo se podría hacer fíjese que ese ya es como un tema un poquito aparte sin embargo le voy a decir porque cuando ya nosotros queremos delimitar longitud de texto ya tenemos que hacer otra cosa que esta no va a incluir en el tema pero le voy a decir cómo usted se viene aquí a la pestaña datos y aquí hay un botón que dice validación de datos en la validación de datos aquí en permitir usted ahí le pone longitud del texto y en esa longitud del texto usted elige que el número por ejemplo el duly ¿verdad? que tiene tiene diez caracteres incluyendo el guión que en esa celda no haya ni menos porque podemos equivocarnos en la digitación de un duly ni menos de diez ni más de diez sino que que sean diez caracteres porque eso es lo que tiene ese número y puede ser código de producto o alguna otra cosa entonces si yo escribo por ejemplo aquí uno dos tres cuatro cinco seis no me va a dejar pasar porque dice que este valor no coincide con la restricción de validación de datos entonces desde ahí yo voy a prestar atención uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once tampoco porque en el primer ejemplo escribí menos de diez números y en este otro ejemplo escribí más de diez números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahí sí me dejó pasar porque esa celda ya está restringida a que tenga solamente diez números esto que les acabo de decir no es parte de la lección no es parte del tema no es parte del curso es un valor agregado que acabo de hacer con ustedes ahorita pero esa es la manera de cómo validar una celda entonces vean ustedes aquí pueden ir probando cómo cómo quieren ustedes personalizar verdad entonces por ejemplo voy a hacer un ejemplo más aquí de los que ya existen porque ustedes se fijan que aquí ya existen aquí por ejemplo voy a seleccionar este que dice rojo y este que está con los negativos sí claro que sí con este se van a quedar con ganas de hacer el Excel intermedio así que vamos a presionar aceptar y aplique ese formato ve el formato que aplique en esa celda este tipo el que ya existía yo no digité nada sino que agarré el que ya existía escribo menos uno y mire como ya en el formato nosotros le dijimos que los negativos ya está de manera predeterminada lo va a escribir en rojo y el número positivo pues lo va a escribir normal entonces se ha aplicado también un formato que ya existe muy bien este es un poco de los formatos personalizados para que ustedes los vaya practicando vamos a quedarnos hasta acá verdad para no robarle más tiempo así que les pido disculpas por los problemas cínicos con los que empezamos pero que bueno que pudimos petinar así que gracias que tengan feliz descanso les espero mañana a las 9 de la noche buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches